Sente un poquito ¿Qué ha? Bajar por aquí Voy a sonar ¿Qué ha hecho? Se ha ido bastante, mira ¿Alguno te sentía bueno para dar y para despedir, ya? ¿Qué ha? Yo lo guardo, te se lo cobro ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dime Victoria, ¿qué ha hecho? ¿Alguno? Bien Señoras y señores, queridos educados alumnos A continuación pintamos a Fuertan la Uso de Abuelo Tomás La vida, la tranquilidad, la paz, el amor A continuación pintamos a Fuertan la Uso de Abuelo Tomás ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! Para acabar, despedir... Para acabar, despedir material ¡Bien! Dice, bol kindadito ¡Ya! Ya lo he portado, po frío y ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fundiendo el cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Me cuiden a la chiquilla! ¡Chao niños! Dicen que la vida es una sola... ¡Ya lo sé! ¡Oye! ¿Qué pasa si juega para escondidas? ¡Ya! ¡Ya yo lo cuento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Diez! ¡Los pillé! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Chao niños! ¡Cuídense! ¡Viva el amor! ¡Viva la vida! ¡La vida es una sola! ¡Ya lo sé!